¿No va a haber cambios entonces en el gabinete? Muy mínimo, mínimo, pero las primeras líneas no. ¿Qué nos puede decir de la asunción? ¿Qué día va a ser? ¿El horario? ¿Y dónde? Mira, es el día lunes 11, es nuestro aniversario también. Los espero a las 18.30 en el Salón Palmares. Ahí vamos a hacer la asunción de concejales e intendentes. Daniela, ¿quedó aprobado el presupuesto? ¿Algo muy importante para el departamento? Y con ello la entrega de un bono y un bolsón de mercadería de fin de año. Bueno, esto es producto de un trabajo de equipo muy sensato, muy ordenado, muy prolijo. Cuentas ordenadas que lo podemos trasladar a los compañeros que trabajan acá en el municipio. Y eso también enorgullece, viste, que este equipo de trabajo sigue vigente. Poder decirle a cada uno de ellos que todos seguimos trabajando. Bueno, es fundamental. ¿Cuál es la impronta que le va a dar al departamento? ¿Se va a sumar a lo que ya viene haciendo Fabián? ¿Se va a abocar a algún otro tipo de obras? Mira, ahí hay una idiosincrasia nuestra, es nuestra cultura ir trabajando con lo que hemos logrado. Queda mucho por hacer. Entonces, siguiendo la misma línea de este equipo, lo vamos a hacer. Y lo que necesitemos de poner impronta de Daniela, lo vamos a poner. Hay un gran desafío por delante en cuanto a las renovaciones de gobierno nacional y provincial. Entonces, eso también va a tener que ver mucho con la impronta que uno le vaya a poner. Me encantaría poder tener un teatro municipal, me encantaría poder tener un centro cultural, que es ahí donde tengo puestos mis ojos y mi corazón para que a Chimbas, además de todo lo que hemos ido logrando, lo que le sigue siendo a falta, creo que la cultura, la educación es fundamental para que una sociedad evolucione en todo sentido. ¿Han tenido comunicación con el gobernador electo? ¿Usted particularmente? No por ahora, pero estamos listos. El primer saludo y hablamos fue en la entrega de los certificados de electos. Él sabe que nosotros somos, como dijo el Intendente, vamos a trabajar a la par para que a todos nos vaya bien. Y continuamos con la información proveniente del Departamento Chimbas porque se han sumado nuevas movilidades para la seguridad departamental. Así lo puso en marcha el Intendente del Departamento Chimbas, Fabián Gramajo.